Nada de coleccionables, aquí tiene que estar el otro, boomer quítate caray Híjole su madre, nomás me está estorbando el boomer, te voy a disparar boomer eh Me estás cayendo mal y te voy a tener que disparar porque nomás me estás regando Quítate perro, ese murió con uno, ok ok, me voy, me voy claro, no me lo tienes que... ¿Qué? ¿Qué pasa muchacho? ¿Hueles algo? Cuéntame, ¿qué estás oliendo? ¿Es de aquí? Ok, perfecto, entonces de aquí comenzamos ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, ¿se acuerdan? La misión que yo pretendía hacer No hagas ruido, no queremos que Briggs salga herido No estoy haciendo ruido Monotaur es el que estás hablando Te advierto que no tengo cámaras en el edificio, recuerda, una vez estés dentro, cambia la cinta y deja que la desprogramación haga el resto Ok, está bien Está bien, ¿qué les estaba diciendo? Ya se me sacó de onda el cuate este Eh, estamos... Ah, esta es la misión que se suponía que tenía que hacer en el capítulo anterior Antes de que resultara secuestrado Me secuestraron y por lo tanto no podía hacer la misión, pero aquí está El tipo que tenemos que salvar, seguimos intentando salvarlo, no es como que... No, ya valió Me vieron, ¿no? Sí me vieron y ¿a poco ya porque me vieron ya van a descabecharse al tipo que...? No, 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 creo que no, ¿eh? Creo que no Creo que no O sea, me vio, pero me vio por una milésima de segundo, así que se quedó como de ¿Qué hubo? ¿Quién está ahí? Y ya Aparte tengo a Boomer Boomer, si en algún momento se complica la cosa, va ahí Una mordida a la yugular y listo ¿A que sí, Boomer? Sí Eso es perfecto Escuchan el ruido, hay gente sufriendo aquí, están masacrando a alguien Bueno, yo voy despacito Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Este va a ser el primero Ahí está, cae uno El francotirador es el que me... No le di No le di al... Ahora sí Ahora sí que le di, pero el primer disparo no estuvo tan bonito, ¿eh? Aquí hay un fulano, aquí hay un fulano, aquí hay un fulano No, ya ¡Ja! Le di a través de la reja Le di... ¡Oh, oh, oh! Óyeme, 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 óyeme No empieces cosas, no empieces, ¿eh? ¡Fuh! Este me cayó de sorpresa, ¿eh? A ese ni siquiera lo había visto A ese ni siquiera lo había visto Pero está bien, está bien, está bien A mí me gusta... A mí me gusta que se pongan serios estos chicos, ¿eh? ¿Cómo se nota que hoy no se drogaron? Hoy sí me estaban esperando Ahora no se drogaron para... para... para esperarme No, ¿verdad? Muerto, muerto Muerto Muerto, muerto ¿Cómo que retirada? ¿Quién dijo retirada? ¿Quién fue el inteligente de ustedes que dijo retirada? A ver, explíquenme Explíquenme Viene el francotirador Viene el francotirador Y listo ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Era el último, no? Y Boomer, allá bien, gracias No hizo nada, Boomer Que es lo peor de todo Boomer no hizo absolutamente nada ¿Estarán aquí? Esta es la cárcel, ¿no? Aquí es donde se supone debería... Ah, Boomer, está saqueando los cuerpos Bien, Boomer Tú sí sabes Aquí no hay nadie Tienen latas de comida Pues por lo menos los alimentan Cambiar la cinta Dicen que tengo que cambiar la cinta Para que se desprogramen estas personas locas Y es lo que yo voy a proceder a hacer justo ahora Agarramos toda la munición que se pueda ¿Por qué? No sabemos cómo se pueda complicar aquí dentro ¡Oh, yo conozco este lugar! ¿No es aquí donde he venido a matar gente? Cuando a mí me drogan Cuando a mí me ponen todo loco Es aquí, ¿no? Donde yo vengo y empiezo a hacer matazón Creo que sí Como que se me figura Como que se me figura dinero Una nota Ok, esto es una nota Esta es una llave Eso se ve importante Y creo que ya ¿Dónde estará? Es que... Busca en la zona de búsqueda Tengo que buscarla No me marca exactamente el lugar En el que está lo que tengo que encontrar Solo se trata de estar explorando aquí la zona Hasta encontrarlo, ¿no? Aquí vi algo Un botiquín Yo creo que no me hace falta Boomer Boomer Se supone que Boomer debería decirme ¿Dónde está, no? Y él... Y él es Tepune Te sales y ya no puedes volver a entrar a la casa ¿Dónde estará esta cosa? Yo, por lógica, pensaría que está hasta el piso más alto, ¿no? Tengo un buen presentimiento de que es por aquí Hola Hola Señor ¿Es aquí? Sí es aquí, ¿no? Interactuar No, esta es la contestadora Aquí está este mono en la tele Me cae mal, así que le destruyo su tele Oye, mira aquí Las camas los encadenan Y los mutil... No manches, hay una sierra Aquí los encadenan y los mutilan Pero como, ¿por qué? O sea, si nada más les quieren lavar el cerebro Se supone, ¿no? Aquí la cuestión es que yo agarre una llave Y tengo que descubrir qué puerta abre... Oh, aquí está Hablando de... Hablando de esta es la puerta que se abre con la llave Pero resulta ser que aquí tampoco... Aquí tampoco está la grabadora ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Digo... Estoy haciendo las cosas bien Ya abrí la puerta ¿Esta también? No, esta me lleva a donde mismo Me lleva al mismo cuarto Y de grabadora nada, ¿eh? De grabadora nada ¿Es aquí? ¡Es aquí! ¡Sí! ¡Estás vivo, amigo! ¡Estás vivo, amigo! A ver, reproducir aquí en tractor Cambiamos la cinta Una de rock Es de rock ¿Camionetas? ¿Dónde? Híjole Tengo... Por favor, dime que tengo de estas Sí, sí tengo Sí, sí tengo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Tú relaja la raja, mono Tú relaja la raja Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Híjole, ni siquiera llegó la bomba, ¿eh? ¡Dale! Ni siquiera llegó a donde tenía que llegar Pero bueno ¡Uf! Son demasiados, son demasiados Con que no me vayan a caer en el edificio Todo está bien Con que no me caigan dentro del edificio Todo está bien Vamos, vamos Municiones Ahora entiendo por qué había tanta munición aquí, ¿eh? Ahora lo comprendo Tiene lógica Me iban a venir a masacrar aquí ¡Uf! Se me va a acabar Se me va a acabar la... La munición de esta arma Se me va a acabar ¡Ay, boomer! ¡Boomer! ¡Se bajó bien valiente el boomer! Desde el lago Desde el lago, ¿ok? ¿Dónde está el lago? ¿Dónde está el lago? ¿Desde acá? Este es el lago, ¿no? ¡Aquí abajo! ¡Ah! Vienen en lanchas ¡Qué loco! Pero mira lo que me encontré aquí Pero mira nomás lo que me encontré aquí Pero no los tengo a tiro, ¿eh? ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, un helicóptero! ¡Ándale! ¡En la pura cabeza! ¡En la pura cabeza, le di! ¡En la pura cabeza! Ok, ok, ok Aquí la cosa se va... Se va a poner bien loca ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh, me quemo! ¡Oh, me quemo! ¡Oh, me quemo! ¡Oh, me quemo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Métete! Bien Estaba chamuscando Disculparán ustedes Pero no quiero chamuscarme Muerto, muerto Perfecto Aquí hay otro que se va a morir ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Vamos, Boomer! ¡Vamos! Y lo peor de todo es que me destruyeron la munición que había aquí Aquí había munición Asegúrala, son Aquí había munición y me la... Me la destruyeron toda Se pasaron, ¿eh? Se pasaron Aquí ya están entrando ¡Ya están entrando! Pero Boomer no los deja ¿Cómo le hace Boomer? Para ir tan rápido No lo sé Pero bueno ¡Gracias, muchacho! ¿Ya está? Creo que ya, ¿no? No, ahí está, ahí está, ahí está un tipo ¡Pelo! ¿Quién más? Escucho todavía, ¿eh? La, la... ¿Por delante? ¿Dónde está la... Ok, delante, delante, delante Por la entrada, supongo, ¿no? Entonces, si esta es la entrada Si esta es la entrada, se supone... Sí, es por aquí Tengo que reventarme a ese de la... De la metralladora Adiós ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí está este, mírenlo ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Valiente! ¿Francotirador en dónde? No, ese sí me... ¡Oh, joder! ¡Me rozó! ¡Me rozó la bala! ¡Me rozó la bala! Ok, aquí dentro de este cuarto hay más munición Según recuerdo Según recuerdo No había mucha ahí, agarré Pero... Pero era muy poquita Ok, esto sí me sirve Esto sí que me sirve ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! ¡El francotirador! ¡El francotirador! ¡El francotirador! ¡No le di! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Pero ahora sí le doy ¿Se murió? No, no se murió ¿De verdad me estás diciendo Que no se murió con ese? Pero ahora sí ya se murió Y hay otro francotirador De aquel lado ¡Le di! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pero qué tiro, eh! ¡Qué tiro en la jeta! También dado Me encanta el arco Me encanta el arco Como no tienen una idea Vamos, Boomer Vamos, vamos, vamos Tú me ayudas, muchacho Tú me ayudas ¡Oh! ¡Me di a mí mismo! ¡Me di a mí mismo! El alcance, el alcance, el alcance El alcance de esta cosa Ok, ok, ok Vamos, vamos a entrar ¡Vamos a entrar! Vamos a entrar Necesito un arma Necesito un arma diferente Porque esta no me va a ayudar ahorita, eh Esta arma no me va a ayudar ahorita ¿Qué hay aquí? ¿Munición? No No, no hay munición ¡Y Boomer se está pelando! Boomer se está pelando Boomer se está pelando Necesito Necesito salvar a Boomer No puede ser, no puede ser No tengo munición de esto No Y no hay armas por aquí ¿Por qué cuando quiero armas no hay? ¿Por qué cuando quiero, ahora que quiero las armas No salen por ningún lado? No puede ser Boomer se va a morir No creo que se muera, ¿osí? No creo que Boomer se muera, la verdad Pero bueno Aquí ya tengo munición Lo voy a ir a salvar directamente, eh ¿Me valen los que ya están adentro de la casa? Yo me voy a ir directo a salvar a Boomer Me valen, me valen, me valen ¡Oh! Esta no es como la mía Yo pensé que era como la mía ¡Vamos! ¡Revive, muchacho! ¡Tú puedes! ¿Creíste que te iba a abandonar? ¡No! Epsilon nunca deja solo un compañero ¿No le di? Échatelo Échatelo, Boomer ¡Oh! Ok, ok ¡Oh! Me van a reventar aquí, eh ¡Me reventaron! ¡Me reventaron! Aférrate a la vida Aférrate a la vida Aférrate, aférrate Aquí dice aférrate a la vida Miren No me digas que Boomer Me va a levantar No me digas que Boomer Me va a levantar ¡Me levanto! ¡Y me levantó Boomer! ¡Oye! Esto es nuevo, eh ¿Mueres? ¡Ah! Y mataron a Boomer Por salvarme Me siento culpable Me siento culpable de eso ¡Muere! 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 ¡Pero muérete bien, mono! ¡Pero muérete bien! ¿Tú qué? ¡Escopetazo! ¡Ah! Este fue... Este debe haber sido El que me mató, eh Porque tiene escopeta ¡Me aferré a la vida! Y eso fue gracias a Boomer, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí viene uno Ahí viene uno ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Helicópteros! Si son helicópteros Eso se arregla desde arriba, ¿no? Eso lo arreglamos desde arriba De hecho, aquí está el mono ¡Jole! ¿Y ahora yo cómo subo? ¿Dónde carajos estaba la escalera? Se me hace que este ya se reventó a Boomer Con permiso Es que estaba en mi camino, señor Disculpará usted Disculpará usted Recoger munición ¡Bien! ¿Dónde está el helicóptero? Y Boomer Boomer está ahí Está a salvo Ahí lo voy a dejar a Boomer Disparo 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 ¡Qué bueno que lo veas! Pues Si no logro tumbar el helicóptero Si no logro Darle al piloto De perdido De perdido ¡Ah, caray! ¿Tú de dónde saliste, mono? ¡Muere! Ese morro no sé ni de dónde salió No sé Ok, 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 ok Relájense Relájense, muchachos No hay necesidad de tanta violencia Peló Peló Bien Ese también Uf Lo bueno es que Que agarré munición suficiente Yo lo que temía Era quedarme sin munición La agarró ¿Se echaron a mi perro otra vez? ¿Pero qué les pasa? No, no es cierto No se lo han echado ¡Muere, muere! Así me gusta que explote Así me gusta que explote No te preocupes, Boomer Yo voy por ti ¡Mueres! Y Boomer Aquí está Ven, muchachos Yo te cuido Yo te cuido Tú me respaldaste a mí Cuando te necesité Yo te voy a respaldar a ti ¿No crees que te voy a dejar morir? ¡No! Épsilon nunca deja a un compañero Ahora solo falta el helicóptero, ¿no? No, y falta ese de ahí Se cree muy inteligente Porque viene a escondiditas Si le estoy dando, ¿no? Y Eps Sí que aguanta este mono, ¿eh? Sí que aguanta este mono ¡Dale, Boomer! Agárralo No, ya se lo Ya se lo A Boomer ya se me lo Ya se me lo reventaron Muere, muere Oye, pero ¿Cuántos balazos aguanta esta cosa? ¿Vieron todo? No, 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 no ¿De veras? Bueno Boomer me tiene que venir a levantar Oigan ¿Vieron todos los balazos que le di de frente? No, bueno Por lo menos ya sabemos cuánto aguanta esa cosa Por lo menos ya sabemos cuánto aguanta esa cosa Y que No me voy a confiar para nada Con este idiota de aquí Bien Levántate Oye ¿Entonces si me reventé al helicóptero? ¡Oh, qué buena! No sé Entonces ya Misión cumplida, ¿no? ¿No? Oigan ¿Me dan mi misión por cumplida? ¿Pero dónde quedó el tipo? ¿Tengo que ir con él o qué? Es aquí, ¿no? No Aquí no es Ok Entonces sí ya Es misión cumplida esto, ¿no? Sí, ya Hola amigo Este Me dijo el tipo este que ahorita vienen por ti Aunque yo estoy aquí Pero aquí te quedas sentadito Y ahorita te vienen a ayudar Te confieso que Algunos milicianos no tenían claro si debíamos contar contigo Pero ya están convencidos Y no por lo que yo haya dicho Sino por lo que tú has hecho Las acciones hablan por sí solas Llega gente de todas partes para unirse a los milicianos Les has devuelto la esperanza Llevábamos mucho tiempo esperándolo, agente O sea que sin mí no son nada estos, ¿eh? De no ser por mí No son nada ¡Eh, eh! Abeja, abeja La escucharon, ¿no? ¿Tienes un segundo? Aguántame mono Que tengo una misión aquí pendiente Tenemos que regresar con la chica que tortura Justo a tiempo Este es otro, ¿no? Este mono es otro Diferente al que estaba torturando la última vez que la vi Hola, ¿qué haces? No tenía claro si volverías Supongo que no dejas de sorprenderme Este topo estaba a cargo de la seguridad del chalet Menos mal que no es muy bueno en su trabajo Y acabó en mi patio de recreo Parece que están usando el lugar para entrenar a los elegidos Si los has visto en acción Ya sabrás lo despiadados que son ¿Sabes qué les pone Jacob para que hagan prácticas de tiro? Personas vivas Así se insensibilizan para después poder matar Esos cabrones no valoran la vida más allá de su secta Hay que sacrificarlos como los monstruos que son Parece choki Así pues Vas a plantarte en ese chalet Te vas a cargar a todos los elegidos que veas Vas a colocar explosivos en el edificio Y luego veremos como todo el lugar se va a tomar por culo Y queda reducido a cenizas ¡Qué intensa! Me parece bien Me parece bien Y su entusiasmo me inspira, ¿sabes? Su entusiasmo sobre todo No sabe cómo me inspira a verla tan violenta y agresiva Por aquí hay un tipo que vende armas ¿Dónde está? Por aquí hay un tipo que vende armas Tengo que cambiar el arma que tengo ahorita Por una... Por la ametralladora que yo había comprado Que me sirve más ¿Quién me ve? ¿Quién me está viendo? Creo que es una avioneta, ¿eh? Creo que es una avioneta la que me estaba viendo Yo creo que así llegamos más rápido si nos vamos volando, ¿no? Me teletransporté a la cima de la montaña Para caer altísima velocidad Volando, aunque siento que no avanzo tan rápido como yo esperaba El objetivo está a la vuelta 300 metros Bueno Algo hemos de avanzar Algo hemos... Bien Así ¡Perfecto! Y caemos justo donde hay enemigos Se vio como si alguien me hubiera visto de... Desde este ángulo, ¿no? Pero creo que no Creo que estamos bien Creo que estamos bien Lo que tendría que hacer sería cruzar ese puente Para poder subir allá No manches Me atropellaron a Boomer Me atropellaron a Boomer ¿Qué pasó? Ese méndigo camión Pasó Y me atropelló a Boomer ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, 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 no Eso... Eso es maltrato animal Perdóneme usted Pero eso es maltrato animal ¿Qué le sucede? Boomer, ¿estás bien, muchacho? Levántate Levántate Méndigo camión Irresponsable De veras, ¿eh? Méndigo camión Irresponsable ¿Quién se hubiera esperado eso? Nadie Yo no me lo esperaba, la verdad Uy Oigan Esto es un buen truco, ¿eh? Acabo de ver Que te puedes ir elevando poco a poquito Te puedes ir elevando poco a poquito Si sacas el paracaídas Y luego sacas la... Miren Otra vez lo van a atropellar Boomer, ven aquí, caray Aquí No viene Por alguna extraña razón Boomer no viene M aquí solo Y sin Boomer El Boomer se quedó bugueado allá abajo Ya no subió No sé por qué Se quedó atorado No, no se quedó atorado Porque lo veo caminando Pero no se le ve nada de intención de... De seguirme, ¿sabes? Si le di Bien, perfecto Ahí viene alguien, ahí viene alguien Viene un fulano Viene un fulano bien violento Mírenlo Pero no me ve, no me ve, no me ve, ¿eh? No me ve Me puedo mover tranquilo Aquí adentro no hay nadie Si me meto en esta casita voy a estar a salvo Mírenlo, ese mono se mueve rápido, ¿eh? Está bien ágil No se queda... No se queda parado ni un solo momento Se ve que sí sabe jugar Se ve que sí sabe jugar shooters Aquí tengo un lanzamisiles Este me podría servir El francotirador Híjole, ¿creen que le alcance a dar desde aquí? ¡Perfecto! Bien Bien, 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 bien Bien, ese mono Está corriendo como psicópata nada más Y ya me vio Vamos a darle chance No sé por qué hoy ando lento de la mira, ¿eh? Hoy ando... Hoy ando con mira lenta Hay veces que apunto rápido Hay otras veces que no puedo apuntar rápido No sé por qué Pero bueno Vamos, vamos, esquiva Ya llegó Boomer Ya llegó Boomer Ya llegó Boomer aquí Ok Ok No le di No, no le di Pero... De perdida se... Se reventó Vamos a dar allá Donde está el otro escondido No, no me lo reventé De verdad Me aventó una granada este mono ¿O qué me aventó? Ya ni sé Ya ni siquiera sé qué me aventó Pero bueno ¿Son todos? ¿Son todos qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas con que son todos? Creo que destruí lo que tenía que destruir, ¿eh? Creo que ya destruí lo que se suponía que tenía que destruir Vamos Boomer Levántate, levántate No te voy a dejar morir Llegaste muy tarde Pero se agradece Llegaste tarde Pero se agradece La intención Vamos, muerte Esa es una de las cosas que me faltan ¿Saben? De estar lanzando granadas y todo Se me olvida que aquí en este juego se recuperan fácil Así que... No importa mucho No importa mucho porque aquí las recuperas fácil Boomer, quítate que estás estorbando, caray Aquí, coloca... Coloca una bomba casera Colocamos Bomba casera Me llevo la munición si no les importa No, ya estoy a tope de munición ¿Coleccionables algo? ¿Nada? Aquí no hay coleccionables ni nada Bueno, perfecto Aquí tiene que estar el otro Boomer, quítate, caray Híjole su madre Nomás está estorbando el Boomer Te voy a disparar, Boomer, eh Me estás cayendo mal Y te voy a tener que disparar Porque me van a estar regando Quítate, perro Por acá... En el tercer piso va la siguiente bomba Y ya no hay monos, eh Todos murieron ¿Y este cómo lo maté? ¿Quién sabe? Yo caí de uno de los misilazos, ¿no? Ese murió con uno... Ok, ok Me voy, me voy, claro No me lo tienes que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Si no me aventé de tan alto ¿Por qué me morí? ¿Vieron ese bugazo, no? Ustedes lo contemplaron Lo contemplaron, señores Ni siquiera estaba tan alto el lugar Vean, o sea... No estaba tan alto el lugar Como por qué me hacen esto Hijos de su madre, en serio, eh ¡Boomer! ¡Boomer! ¡No! ¡Boomer! No le pasó nada No le pasó nada Boomer, es inmortal a las bombas Joder, qué vista tan hermosa Y ya se teletransportó, ¿a qué? Tienes que comprender una cosa, agente ¿Qué? Nadie vuelve de la silla de Jacob siendo el mismo Lo he visto con mis propios ojos Entras siendo tú Y sabes siendo otra persona Eli cree que eres de fiar Pero solo el tiempo lo dirá En fin Queda mucho más por hacer en el cubil Pásate si andas cerca Y gracias, agente Por todo lo que has hecho Palomita, palomita Ah, me estorbó el letrero Ya no le pude apuntar a la palomita Misión completada ¿Vieron que hay una avioneta? Parece que la cosa se va complicando cada vez más, eh No es fascinante En cuanto empiezas a hurgar Sorprende hasta qué punto Puedes doblegar su voluntad En las circunstancias adecuadas Conocerás el término Condicionamiento clásico, ¿verdad, agente? Es cuando un estímulo condicionado Por ejemplo, una canción Provoca una respuesta Para avistar Matar Sacrificar Está loco Ese mono está loco, eh No sé qué me quiso decir Espero que no haya mandado cazadores detrás de mí Otra vez Oh, 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 oh Aquí, aquí hay gozo, eh Aquí hay algo de gozo Porque me está ¿Qué pasa? Mi perro se está volviendo loco ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Que no No, 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 manche Otra vez me secuestraron ¿Pero ahora por qué? Y Boomer, ¿dónde está? Ah, debes de tener hambre Sí, sí tengo Y es carne humana No, no la comas No la comas Una civilización tarda 10 días en desmoronarse Sí Si privas a un hombre de sus necesidades básicas En solo 10 días recurrirá a sus instintos primarios Ay, no lo entiendes hasta que lo vives Ese mono la tiene tan fácil Lo podría degollar ahí En Irak En la primera guerra del Golfo 82 aerotransportada ¡Hurra! Una noche hubo Una emboscada Y un tal Miller y yo Nos separamos de la unidad Sin radio Ni comida La base más cercana A 200 kilómetros al sur Y echamos a andar Bien Al tercer día estábamos perdidos Al sexto Sin agua ¿Sabes qué se siente, no? Cuesta tragar Al séptimo día A Miller le flojeaban las piernas Sabes que el cerebro empieza a devorar músculos para sobrevivir Por eso te quedas en los huesos Al octavo día Los lobos acechaban Miré a Miller y supe que podíamos darnos por muertos Yo lo acepté Y cuando lo hice Lo vi claro Verás No veía a Miller Lo que veía era una oportunidad No era que yo quisiera Es que tenía que hacerlo Y eso Era mi prueba ¿Se comió a su amigo? Como verás El sacrificio de Miller No era para que yo Saliera vivo del desierto Sino para traerme aquí Se trago a su amigo el desgraciado Los débiles tienen un fin Pronto entenderás cuál es Chihuahua Ya empezamos otra vez con las musiquitas de este loco Caramba No puede ser No puede ser Otra vez a matar gente, gente Aquí es donde se acababa el otro, ¿se acuerdan? Por aquí es donde aparecía el mono sin cara Por aquí Por aquí cerquita, no sé exactamente en dónde Pero es por aquí, estoy seguro ¿Por aquí hay otro mono? No, ya lo maté, aquí estaba No, no, ese no es, creo que está a la vuelta El mono sin cara estaba por aquí Aquí está, es este Ah, pues nada más es hasta ahí Otra vez llegamos a donde mismo Pensé que le iban a alargar un poquito más Pero no, sigue siendo En el mismo sitio donde aparece el mono sin cara ¿Qué? ¿Dónde estoy? Oh Este tipo es Ok, 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 sí está bien Me parece bien, me parece Vámonos, vámonos Este es el que le estaba rasurando la barba Al Jacob Y también la vez pasada estaba aquí Lo vi a través de la reja Y me dijo algo Él sabe que estás a punto Mira Son pruebas Mira Lo tiene todo planeado Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y ya te ha calado Se vuelve algo automático rutinario Se te mete en la cabeza Y ni te das cuenta Me está programando Ya no hay vuelta de hoja ¿Lo entiendes? No habrá Vuelta Atrás Venga El camión Estará allí Hay que subirse a él Así estamos Conozco bien la ruta Es la única salida Estarás a salvo Si no Sí, amigo Ya valió No, no, no Aún no Aún no Joder Joder Oh no Oh no Nos pescaron Lo siento Ah, me aventó ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero igual y me salvó ¿Qué le pasa? ¿Dónde estoy? Él trataba de decirme algo ¿Eh? Trataba de decirme algo A su manera A su forma loca Y rebuscada Pero trató de decirme algo ¿Qué trató de decirme exactamente? Pues Yo a lo que alcancé a entender Es que Jacob Me está programando Oh, la avioneta Es la avioneta, eh Esa avioneta Si se regresa Me voy a ver en problema Sí Se regresó Se regresó la avioneta Me voy a esconder aquí No sé dónde te has metido Pero deberías acercarte Al cruce de caminos Donde estaba el grill Strik Allí hay algo Que querrás ver Ok Ok, nada más Espérenme Porque hay una méntica avioneta Que me está persiguiendo Y creo que trata De asesinarme Él A lo que yo entendí Que dijo el tipo Ese loco Es que Jacob Me está programando Me está programando Para que yo mate a A los míos Tal vez No sé Es algo extraño Y confuso Ahí está Ahí está el loco De la avioneta Si pudiera Tumbar al de la avioneta Si tan solo Pudiese tumbar Al de la avioneta Lo bueno es que No tiene tanta puntería Así que Esquivarla Al parecer Es fácil Y sencillo No, no, no Nel, nel, nel Nel, nel, nel Nel, nel, nel No me das Joder Si esta canija Bueno yo voy a tratar De destruir esta avioneta Pero por lo pronto Por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Esa música no me gusta Esa música No me gusta nada ¿Bomba? ¿Alguien dijo bomba? ¡Oh! Están soltando bombas Está soltando Está soltando bombas Está soltando bombas Señores Por favor Denle like al video Y Suscríbanse Si no se han suscrito Yo voy a pelear Aquí por mi vida Boomer ya peló Boomer ya peló No, no es cierto A Boomer ni siquiera Lo pelan A Boomer ni siquiera Le hacen caso ¿Por qué? Porque es un pobre perrito ¿Quién sería capaz De lastimar a un perrito? Nadie Nadie Tendrías que estar loco Para lastimar a un perrito ¿Ahora? Ok Boomer La libramos Somos unos cracks Boomer Ha 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 ha